Uno de cada 88 niños sufre de autismo. Lo que muchos no saben es que este trastorno neurológico y biológico puede ser tratado y TACA te puede ayudar. TACA es una organización que se dedica a informar y a ayudar a familiares y amigos de niños con autismo. Un diagnóstico a temprana edad puede hacer una gran diferencia. Para más información y para apoyar esta causa visita www.tacanao.org. Juntos podemos lograr un mejor futuro para niños con autismo. ¡Gracias!